... Vamos a ver que de nuevo hay en Libia con nuestra compañera en las internacionales. Así es, Anabel de la Rosa, cuéntanos, adelante. Gracias, buenas tardes. Uno de los hijos del exlíder Libio, Muammar Gaddafi, podría entregarse a la justicia para evitar el mismo destino de su padre. Veamos esta y otras informaciones en detalle. ¡No, no, 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 no! El Tribunal Penal Internacional de Justicia, El Ahaya, informó que mantuvo contactos indirectos con el hijo del coronel Gaddafi, Saif Al-Islan Gaddafi, quien al parecer estaría interesado en entregarse a la corte. Saif Al-Islan es solicitado por crímenes contra la humanidad, al igual que el exdirector de inteligencia del coronel Gaddafi, Abdullah al-Sanussi. La organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN pondrá fin a su campaña en Libia el próximo 31 de octubre. Anders Fogh Ramosen, secretario general de la OTAN, aseguró que no tienen intención de permanecer en el área y que a siete meses exactos de su entrada en acción, los dispositivos militares desplegados por los distintos países volverán a sus respectivas disciplinas nacionales. En Irak, 36 muertos y 78 heridos dejó una explosión en Bagdad, según fuentes de seguridad. La primera explosión tuvo lugar en el barrio de Ur, que tenía como blanco una patrulla de la policía. La segunda bomba hizo explosión unos minutos más tarde, cuando se estaba evacuando a los heridos. La tormenta tropical Rina está generando fuertes precipitaciones a lo largo de la Cusca Caribeña de México, especialmente entre Playa del Carmen y Cancún. La llegada del fenómeno natural ha paralizado casi por completo la actividad en esos balnearios turísticos y además ha congestionado el aeropuerto de Cancún, ya que cerca de 150 vuelos tuvieron que ser cancelados. El volcán Hudson hoy día está con claras evidencias de actividad volcánica. Y las autoridades en Chile informaron que aumentó en las últimas horas la actividad del volcán Hudson y que la columna de humo ahora sale en tres cráteres. Por ello, el gobierno decretó alerta roja en las inmediaciones del volcán, ubicado en el sur del país, ante una eventual erupción volcánica. La última erupción de Hudson data de agosto de 1991. Hasta el momento, 128 personas han sido evacuadas de las cercanías del volcán Hudson. Con esta información concluimos por esta semana nuestro resumen internacional. Anabel de la Rosa estuvo con ustedes. Regreso a los estudios. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Feliz fin de semana para ti. Así es, vamos ahora a una pausa. Cuando regresemos les contamos de los combustibles. El gas y las gasolinas se congelan, pero sube el gasoil. Todos los detalles luego de la pausa. No se lo pierdan.